Tarantula 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 No sabía si había nacido una guagua o una araña de rincón Luego el tiempo pasó, Tarantula al jardín entró Era la mascota de los amigos, hace que una tira picó Tarantula 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 Me acercó, siempre que llegaba el recreo, toda la rampa al hueveo, en el labrador instruyó, y una pócima y metó, ahora era un super diario, y siempre lo acompaña un enano. Taratula, 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 taratula. Tarrantula, Tarrantula, Tarrantula Tarrantula enloqueció, subió la daña de la extinción Se fue a vengar todo en cada compañero Y ahora lo que sobra es el dinero Tarrantula ya falleció, lo mataron de un pisotón Toda la fortuna le quedó al enano Y ahora se pasea su aeroplane Tarrantula, Tarrantula 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!